Te presentamos las películas del Festival de Cine de Lima que no te puedes perder. Del 9 al 17 de agosto en Lima, Festival de Cine de Lima. Además, conversamos con la actriz Eli Debrero. ¿Tu primera película? Mi primera película y ahí me enamoré del cine. Una de las personalidades homenajeadas en el festival. El Clacer de los Ojos con Ricardo Beroya. Este sábado a las 9 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.